Música Hablamos mucho de reciclaje, pero los residuos orgánicos también tienen una utilidad y proyectos sociales como PIRSA se encargan de recolectarlos. Estamos con Luz Sánchez, directora de este proyecto, que nos va a contar qué residuos se recolectan aquí y muchas gracias por recibirnos. Gracias Mafia a ustedes por acompañarnos en este proyecto. Esta iniciativa lo que hace es recuperar de los hogares, de los frubes, restaurantes y de las empresas aquellos residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares y en estos sitios. ¿Cuáles son esos residuos orgánicos? Todos los desechos que nos quedan del proceso de preparar nuestros alimentos, como las cáscaras de papa, las cáscaras de huevo, las de jugo, todos estos tubérculos, legumbres que producimos. Todo este material se puede recuperar. Se nos olvida que también los tubitos del papel higiénico, del papel de cocina, las servilletas, todo este material es recuperable. Todo esto nos sirve para el compost. Ayuda a que esos microorganismos hagan una mezcla perfecta, nos ayudan a que no genere tanto el insiviado y el proceso de los orgánicos es aún más completo. Estos residuos una vez se recuperan, lo que hacemos es traerlos a unos sitios de transformador como este espacio. En este espacio lo que hacemos es mezclarlos con material seco, que ese material seco estamos utilizando la poda, la misma ojarasca, el material de la recogida que sobra de las basuras de la calle. Aquí este proceso se demora entre 45 y 60 días. Una vez este material sale, se nos queda en un proceso que nosotros le llamamos maduración, que es llevarlo a unas canastas, a dejarlo que se airee, que vuelva y se asiente. Luego lo pasamos por unas arandas similares a lo que hacemos con el secado del café. Luego de esto se queda otros días aireando y luego va a empacarse. Esto produce nuestra cosecha, como nosotros le llamamos, es un abono orgánico, un abono orgánico libre de contaminantes, libre de cualquier químico. Y lo que hacemos con esto es recuperar estos sitios. Entonces transformamos las zonas donde estamos ubicados, tanto en los puntos de transformación como en las olas aledañas. Entonces queremos recuperar estos espacios para que mañana, pasa mañana, el vecino diga, venga, en vez de sembrar aquí el arbolito, voy a sembrar tomate, voy a sembrar cebolla. Entonces lo que hacemos es eso, apuntarle a una seguridad alimentaria con un proceso cíclico. Es devolverle a la tierra lo que es de la tierra. Bueno, entonces este proyecto ha tenido un impacto social en recuperación de zonas que antiguamente utilizaban para depositar basura. En sitios como estos normalmente suelen ser los sitios de acopio donde cuando llega a los días de recolección de basura, que los recicladores vienen acá, ponen sus dispensas. O igual lo hacen, pero ya hay una zona de respeto. Entonces ya sabe que no nos deja aquí basura. ¿Qué deben hacer las personas para ser parte y pertenecer a este proyecto? Descarga la aplicación. Ahí vas a ver la manera de aportar al proyecto. Son unas donaciones, unas bonificaciones que puedes hacer como aportes al proyecto. Descarga la aplicación. Una vez te registres y dejes todos los datos, un operador nuestro se contactará y le da la entrada para que ya pueda empezar a utilizar el servicio. Como es un proyecto social que lo está llevando la empresa privada, vamos muy despacio. Hoy estamos en San Javier, Santa Lucía, La Floresta, Estadio y Calazán. Esperamos ir llegando a la comunidad con la ayuda de todos, incluyendo los entes sociales y las entidades gubernamentales. Separemos bien los residuos desde casa. Esto le facilita la tarea a los recicladores y a esos proyectos que saben darle un excelente destino a la basura que generamos. Porque el Consejo somos tú y yo.